Y vamos a seguir en la Cota 905 porque otro colega periodista tuvo la oportunidad de estar en horas recientes en este lugar y nos trae el testimonio de quienes resultaron afectados por esta situación. ¿A quién nos referimos? Pues bien a Luis Fuga de Zurda Conducta que nos envió el siguiente reportaje. El caso de la Cota 905 sigue dando noticia. Nosotros nos encontramos en el sector Las Quintas de este populoso sector caraqueño donde ya estamos conversando con algunos vecinos que están saliendo, están viendo la luz. Luego de tres días de intensos disparos ya está tomada totalmente esta zona por los cuerpos de seguridad del Estado y bueno, vinimos en Zurda Conducta, vinimos a conversar con los habitantes del sector Las Quintas y de toda la Cota 905 para que nos den sus impresiones de lo que se vivió aquí y cómo se vivía acá en la Cota 905 cuando esto estaba adueñado por los paramilitares terroristas de la banda del Coqui. Diversas son las historias que nos comentaron los habitantes del Estado de la Cota 905, en específico una familia quienes estando secuestrados por estos paramilitares dentro de sus propias viviendas fueron afectados por el intercambio de disparos que se generaron el día 7 de julio, 7 de julio, una fecha bien importante para la historia de nuestra Caracas. Su casa prácticamente fue derribada por un mortero, perdieron sus enseres, perdieron sus recuerdos, perdieron también parte de su familia. Escuchemos sus relatos. ¿Cómo ha pasado este día? Bueno, no, pero por la tranquilidad. Tranquilo. Gracias. Ya por lo menos nos colocaron la nube, pero ya... Bueno, pues ya más de mí no, está bien confundado. Por lo menos podemos hacer un plato a la calle, porque la vamos a entregar este rango. ¿Ustedes lo conocían de chiquito todito? Eh, a un, a más de uno, pues, porque yo tengo un beckin anteaño viviendo aquí. A más de uno. No a todos, porque aquí había gente de todos lados. ¿Les cayeron balas en la casa todos? No. Me trajo un multa de la parte de atrás de la casa que levantó. ¿Usted quiere? Le abro para que vea como que duerme al lado. Samuel. Ven, ven, ven. ¿Ustedes cómo quedó esto con el mortero? Que aquí quedó la nube para que no lo vivas. ¿Esta casa funcionaba normal? Funcionaba normal. ¿Esta casa se volvió a b*** con todo? Con todo, con todo, con todo. Con todo el mortero. El mortero, claro. La nevera, la cocina también, lo levantó. ¿Esto funcionaba normalito como una casa? ¿Normalito? O sea, se prendió la calle desde aquí. La lectura que hizo. ¿Qué esperan ustedes del Estado ya que tomaron la decisión de entrar? Por acá para la casa. Escúchale, que nos ayude por lo menos la carretera, los beneficios. Los beneficios que le pertene a ese trabajo como ciudadano. ¿Ok? La seguridad, que como que todo está en lío. La seguridad, que como que todo está en lío. O sea, el ambiente que se ha respirado aquí. ¿Cuántos años tienes tú aquí viviendo? Obviamente mal, porque tú uno que tenga unos chanitos y tiene esa broma. Yo porque vivo sola y igualito a mí me escuchaba. ¿Cuántos años tienes viviendo tú aquí? Yo tengo 20 años viviendo aquí. ¿Prácticamente fundadora aquí? Prácticamente. Yo no invadí, yo compré. ¿Tú compraste tu tracito aquí? Yo compré mi ranchito aquí que me costó un millón trescientos. Imagínate. Que nos ayude en muchas cosas, en el transporte, en el agua. ¿Programa mucho con el agua? Sí, bastante. Mira, esa es la solución de nosotros hasta cuando yo he. Todo. Esa es la solución de nosotros. Que nos echen esa vía, que nos den seguridad. Porque te digo sinceramente, amo a mi serro. Yo siempre se lo decía, ella está enfrentando a Rosalía y yo me quiero ir con mi chama y mi broma. Digo, beba, yo estoy enamorada de mi serro. No, estaría así. Yo estoy enamorada de mi serro. No, estaría así. Y lo que se espera por parte de todos es que regresen las misiones sociales. Es un clamor del pueblo de la Cota 905. Unas misiones que nacieron para proteger al pueblo venezolano y fue interrumpido por la incursión de estos paramilitares terroristas que azotaron por años a la Cota 905.